¡Oh, oh! ¡Mal rollitos! ¡Mal rollitos! Yo lo que sé es que Enrique y Ana vendieron 12 millones de discos. Perdona, perdona. Patricia, ¿cuántos millones de discos vendió Parchís? Pues mira, mogollón de millones. Mogollón de millones que quiere decir 17 millones de discos. Nosotros actuábamos ante 50.000, 60.000 y 70.000 personas en España y Latinoamérica. Ahí están las fotos. ¡90.000 peruanos en el estadio! ¡10.000 venezolanos, 100.000 mexicanos y 50.000 peruanos! Eso es cierto. Bueno, ganaban en cuanto a peruanos. ¿Cuántos discos Enrique y Ana? 11. Grabasteis 11. ¡Parchís 17! ¿Cuántas películas hicisteis? Una, pero excepcional y pagados con muchos millones. ¡Pues ellos hicieron 7! ¡7! Pero una cosa. ¿Qué? Quiero decir que para sí me parecían madre. ¡Oye! Y eran unos cantantes excepcionales. Y me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros. ¡Qué hermanamiento! ¡Qué hermanamiento! ¡Sí, señor! ¡Ese es mi Enrique! ¡No es el Enrique al que ustedes están acostumbrados! ¡Por favor! ¡Pero es el nuestro! ¡Puedo pedir un favor! ¡Sí! ¿Dónde está metida Ana? ¡Que no sé dónde está metida Ana! ¡Por favor Ana, ven a Petazeta que te estamos buscando! ¡Pues si no lo sabes tú, colega! ¡No lo sé! Bueno, eso va. Vamos a vivir un momento mágico de este reencuentro porque yo quiero pedirle a Enrique y a los miembros de Parchís que canten un tema juntos aquí en Petazeta. ¡¡Sí! ¡Sí! 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 Cantamos y también cantáis vosotros. ¡Sí! 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 Pues aquí, en Petacetas, un momento histórico. Parchís y Enrique del Pozo cantando juntos. ¡Venga, Patricia! ¡Ahora que caigo! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Que Patricia quiere hablar. Que este mágico momento... Espera, que me aparto, que si no... Se me va a mover el estampado. Que digo que para vivir este mágico momento falta una persona importantísima. ¡La ficha amarilla, Yolanda Aventura! A ver, un momento. No tenemos ficha amarilla porque Yolanda Aventura, como han dicho sus compañeros, está en México. Un besito, Yolanda, te queremos. Pero, buscando, 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 hemos encontrado... ...a otra persona para que haga... ¡De ficha amarilla! ¡Que entre nuestra ficha amarilla! ¡Qué guapa, Yolanda! ¡Qué guapa! Una cosita, una cosita... ¡Ja, ja, ja! A ver, un momento. No es Yolanda Aventura, es Yolanda Ramos. Entre Yolandas queda la ficha amarilla. Sí, sí, ya lo han visto. Sí, una cosita. A mí me parece muy bien que estos chicos cantaran y se vistieran así para cantar pa' chis, chis, chis y todo eso. ¿Vale? Eso bien. Pero que yo sepa mi contrato no pone en ningún sitio que me tengo que salir en chándalas del capullo por la tele. ¿Vale? Que parece que venga de una granja del Proyecto Hombre, macho. ¿Tienes un cigarrito, por favor? No, ni cigarrito ni nada tengo. Te acabas de cargar la magia del programa de esta noche. ¡Oh, qué pena, qué pena! ¡Yolanda! A mí no me vaciles. Uma Thurman después de una mala noche en Kill Bill. Que parece... Kill Bill, Kill Bill. Parece la versión de Antonio Fores de Kill Bill. Pero bueno, este es un momento histórico de la televisión. Tú estás de ficha amarilla, pues cantas de ficha amarilla. Los parchís cantan como parchís. Y Enrique del Pozo canta como Enrique del Pozo con toda España. ¡Vamos todos a cantar una canción juntos! ¡Venga! Señores, pongan sus vídeos a grabar. Ven aquí, ficha amarilla. Porque Enrique del Pozo cantando con parchís es como si Raúl jugara en el Barcelona o Ronaldinho lo hiciera en el Madrid. ¡Música maestro! Música maestro